vale pues ya estamos en directo muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal bienvenidos y bienvenidas a elisium al elisio un pequeño espacio de entrevistas charlas roleras o algo por así llamarlo no sé cómo denominarlo pero bueno viene a ser eso y hoy tenemos a una invitada muy especial la cual no busquéis en redes ni nada por eso porque es una persona que no le gustan las redes así que pues disfrutarla ahora mientras podéis que en principio pues en redes pues no está no la busquéis vale por eso no hay spam de ningún tipo por ninguna parte vale no obstante si queréis ver su trabajo podéis buscar atrás en el tiempo y llegar a web vampire ver esa maravillosa partida de coño rebus y que están tibus es que me estaba saliendo en nán que que también es buena pero también no hay tanto están ahí colgada sí sí rebus y que es tan tibus que es pues si queréis saber cómo hacer un sandbox ese es el método adecuado incluso si queréis hacer sesiones de hasta seis horas que es posible se puede en yo le voy a ir haciendo algunas preguntillas le voy a ir sacando algunos temas pero vosotros y vosotras desde el chat si queréis hacerle alguna preguntilla y tal podéis usar canjear los puntos del canal para hacer alguna pregunta en concreto no vayáis a preguntas a lo personal o sea hay que decir preguntas relacionadas con el rol y etcétera vale sin iros por las ramas y pues si se invitada la quiere responder por la responderá y si no pues habéis gastado los puntos así que mala suerte en fin pues muchas gracias por invitarme a vi para mí o sea es me hace mucha ilusión vale porque hacía mucho tiempo que no tenía una charla contigo y obviamente te decir que y lo he dicho en muchas entrevistas y cosas que me han hecho tú eres una de las personas más importantes para mí dentro de el rol dentro de la narración junto a sebastián lero que desde aquí le mando un saludo si alguna vez de esto y voy a ir detrás de él para arrastrarlo aquí sé que va a ser difícil pero a lo mejor pues lo puedo conseguir pero magda tú junto a sebastián sois básicamente los pilares de lo que yo hago ahora o sea quiere decir si yo ahora estoy narrando a saco y muchísimas partidas y me he metido en el en esto de las narraciones por culpa vuestra vale tú me has enseñado a cómo llevar un sandbox a cómo llevar penejotas a cómo interpretar penejotas sobre todo toreador lo cual es interesante en este sentido y el motivo de por qué hay que odiar al clan tremer hay que odiarlos siempre luego ya hablaremos de ese tema y sebastián por su parte pues fue alguien que me enseñó a cómo hacer tramas oscuras siniestras y de esas que te abren un abanico de caminos de los cuales no quieres tomar ninguno porque sabes que todos tienen malas consecuencias siempre malas nunca buenas en cualquier caso es vampiro si hemos venido aquí a sufrir no obstante estaréis viendo por el chat que de vez en cuando sale un mensaje automatizado de un evento de que se llama rol por valencia vale que es un evento que se que se juega del de hoy empieza hoy hasta bueno este fin de semana en general que tenéis la web ahí que es rol por valencia punto es rol x valencia punto es en el que hay un mogollón de partidas en las que podéis jugar haciendo un una donación o un aporte de cinco euros creo que es y si no también podéis simplemente donar hacer donaciones directas que van destinadas a lampa de dos colegios uno no me acuerdo los pueblos pero creo que uno era más a nasa y el otro no me acuerdo ahora bien bien cuál era pero lo tenéis ahí toda la información en la web esa os podéis apuntar a partidas y podéis hacer donaciones directas que se canjean por boletos para sorteos de mogollón de material que han donado diferentes editoriales y tiendas y personas que podéis ganar pues bastante material y no sólo pdf eso quiere decir material físico vale hay desde dados hasta manuales físicos etcétera etcétera así que si os apetece aportar ya sabéis os pasáis por ahí igualmente yo mañana sábado haré una partida de un one shot que pues va destinada a esto vale sin más vamos a empezar esta pequeña charla tenemos a dos invitadas a bowie y amada de bowie siempre en el meollo hombre por supuesto la primera pregunta que te quiero hacer es como te atreves en la que le voy a hacer a todo el mundo y es la de cómo apareció el rol en tu vida y vampiro cuando apareció vampiro lo primero es me siento como si estuviera llamando a death of the night de cuéntame tus misterios nocturnos y si veis que la gata se mueve es porque quiere morder mi mano así que si de pronto alguna es por eso el rol apareció en mi vida regonzosamente a los 11 13 años por un rol por foro harry potter era y no sólo no no cualquiera sino el expreso de hogwash que era como el más grande que casi todo el mundo que ha roleado por foro empezó por ahí o lo conoce o le suena lo típico de venga métete ya verás tú que guay yo así yo no me había leído harry potter no me había leído primero no me gustó era un poco hater por lo típico de es que todo el mundo le gusta pero dije va me apunto me hizo gracia lo del rolear y dije esto es un filón y role durante muchos años por foro también porque claro siendo adolescente pues tampoco puedes moverte mucho y luego a los 17 18 fui con unos amigos a ver a unos amigos de madrid y cuando bajé del avión dijeron por cierto para hacer una sorpresa a la amiga que vienes a ver principalmente vamos a hacer un final de partida de vampiro conoces vampiro ya no vale pues vamos a hacer un final de partida vampiro y tú vas a hacer de el pnj malvado y yo a vale pues explícame un poco de que va la movida y nada pues hicimos un poco de teatrillo adiós fue bonito y tal y años después rollo a los 18 19 estaba saliendo con un chico se pusieron de oferta los manuales de la factoría porque cerró y la gigamesha antigua la que estaba dividida en tres tiendas tenía ahí todos los manuales además algunos llenos de taras tenía en el libro de no que lo tengo por ahí en los secretos de las revelaciones de la madre oscura tenían de todo a oferta precio de saldo y yo me compré vampiro la mascarada la edición de tercer aniversario y luego me compré mago también que tenía un amigo en ese momento muy flipado de mago y dije va venga algún día jugaré mago no he jugado nunca a mago bien y y nada me leí el manual le pedí a varias personas oye si me puedes narrar me haría mucha ilusión todo el mundo dijo que sí que sí que sí luego que no y más o menos a los 19 dijo pues voy a narrar yo a ver qué pasa hice una historia como todas las primeras partidas que es ahora la pienso digo vaya historia de mierda en plan sólo me faltaba meter ahí un leprechaun dando saltos dando consejo pero bueno lo típico de la primera partida siempre es un peñazo horrible pero te lo pasas muy bien y y desde entonces no he parado de narrar principalmente vampiro tengo 32 años vampiro la factoría en fin qué tiempo es aquello yo no he llegado a ver nunca la giga mesh ni la ni la ni la actual no no he ido nunca nunca si algún día vuelves de visita está guay ahora ya no tienen menos cosas pero en el principio tenían una sección de segunda mano de vampiro que estaba muy bien había cosas muy chulas de hecho tengo por ahí algunos de los que me compré había había cosillas la verdad es que ya el tema de manuales físicos y tal a mí ya me da mucha pereza o sea he hecho tantas mudanzas ya es como no me va a volver a pasar no quiero volver a llenar una caja de libros para darme cuenta de que si cojo esa caja se va a reventar al cogerla ya he metido demasiados libros culpable si yo no sé cuántas cajas de libros tenía para la mudanza mala de la verdad fue como y es y estoy siendo generosa plan en plan estoy siendo restrictiva porque había un montón de libros y tengo un montón de libros guardados en cajas todavía porque son los típicos de no lo quiero vender ni tirar pero tampoco lo quiero a la vista en fin un montón de mierda tengo en casa de libros pero sí hace un montón de tiempo que me metí en vampiro vampiro y ha supuesto para ti vampiro en tu vida ha sido simplemente un pasatiempo o te ha servido para algo en tu vida he perdido mucha humanidad como no a ver en vampiro como tal el juego lo que me ha dado es lo que le pedía que es contar historias entretenerme pasármelo bien yo creo que vampiro es mi juego de rol favorito porque es exactamente el tipo de historias que me gusta contar historias en las que torturo historias de drama historias de de en cierto sentido de del deseo lo que debes hacer contra lo que quieres hacer el corazón humano contra sí mismo que es la frase que siempre utiliza martín en sus libros y tal me da justo el tipo de historia que quiero contar no es el mejor sistema no es la mejor ambientación ya que hay ambientaciones mejores y sistemas más pulidos es el mío y es el que me gusta pero a nivel todo lo que rodea a vampiro en plan las comunidades el conocer gente el desarrollar habilidades personales he desarrollado mucho la asertividad en estos años de roleo de decirle a una persona por favor no hagas eso por favor esa idea que estás teniendo es muy mala de con mucha mano izquierda lo cual ha servido mucho el desarrollo personal pero si vampiro me ha dado muchas cosas conocí a fran mi pareja por vampiro te conocí a ti por por vampiro he conocido a muchos amigos por vampiro o mi relación con ellos se ha asentado y se ha hecho más fuerte por jugar a vampiro también he perdido amistades por vampiro un poco de lo típico de juego es una partida no queda bien o lo que sea y al final pues la relación se enfría lo típico y de hecho es que suena muy así pero como todo lo que hago en mi vida es de ámbito rolero friki mis relaciones nacen y mueren en el mundo rolero friki con lo cual el rol está entremezclado ni es causa directa pero ni efecto directo pero son indistinguibles casi a veces porque haces con tus colegas juego a rol y como y como pipas mientras juego a rol básicamente no comer pipas no comer pipas está prohibido hombre es un vicio es terrible yo prefiero comerlas luego cuando dices cuando comentas la jugada de aquí y aquí porque dime por qué has amenazado al príncipe cuéntamelo sí entonces está muy guay te quería decir antes de continuar gracias por el reconocimiento a ivy aunque considero que tú ya eres una persona narradora por tu propio derecho con excelentes resultados visto lo visto en el canal y te agradezco también el reconocimiento que me hiciste con tu manual de barcelona el cual recomiendo siempre que me preguntan hay un manual echa un vistazo a este échalo pequeño guiñito porque ya es lo que te dije para mí o sea habéis sido tanto tú como sebastián unas personas muy importantes para mí el tema de la narración y que menos que que poneros ahí y que sea un pequeño guiñito y os puse tremer a los dos que eso que gustan los tremeres por desgracia alguna tarita teníais que tener pero por todo lo demás me gustan los tremer precisamente porque son están ahí para ser odiados en plan que cómo no lo vas a odiar a quién no le va a obviar un tremer del siglo 18 antes de cristo malditos os usurpadores malditos diciendo lo de lo de que vampiro pues tiene un sistema un poco me he jugado v5 he jugado v5 y no me gustó particularmente yo sé que es un buen sistema es decir hay gente que le gusta mucho no soy talibana de agua es una mierda es no pero no es me recordó muchas cosas que tiene a requiem que tampoco es mi rollo sé que hay mucha gente que considera que requiem es la versión mejorada también pero es que hay cosas de v5 que al menos cuando lo jugué en su momento hice creo que tres partidas no me terminaron de gustar por ejemplo el de los dados no me acuerdo ahora cómo se llaman porque hace mucho tiempo eso los dados de ansia de cuando haces tales cosas y luego como narradora por ejemplo lo de los pilares me parece una buena idea pero a mí no me gusta que sea necesario que esté en el sentido de de alguna manera prefiero hablarlo con el jugador y que haya muchos pequeños pilares no sólo los que te recomienda propiamente el juego pero no me irás a decir que v5 es un mal juego o que de hecho creo que es el mejor si quieres empezar ahora vampiro también a mí lo que me pasa es yo ya estaba acostumbrado a un sistema y reprenderme uno nuevo cuando ya me iba bien el anterior porque lo que no me gusta no lo uso yo uso un sistema de combate por ejemplo distinto pues no muy distinto pero simplificó pues me daba pereza más que otra cosa entonces como yo no no me gustaba entrar en las discusiones de es que este sistema es mejor es que tal yo generalmente pasó bastante de los manuales lo que me interesa es la historia y como la meta trama nunca le he hecho caso nunca porque nunca me ha gustado y mira que me he leído las novelas de clan me las empollado la he mirado la evaluado con conocimiento de causa digo que son malísimas y perdí neuronas leyendo la compañía en el sentimiento es que hay novelas de mundo de tinieblas que no están mal en plan bien las de cazador y presa están bien pero algunas de clan son para pegarse un tiro para mí la peor es la giovanni la malcabia le sigue de cerca pero la giovanni está ahí diciendo madre mía y las otras son bueno una novelita un poco mediocre que tampoco te mete mucho en mundo de tinieblas pero volviendo a la pregunta v5 seguramente está más optimizado en muchas cosas para mí me resulta cómodo seguir con tercero o 20 aniversario yo es que desde que probé o sea yo entré en v5 o sea cuando salió lo compré y empecé a narrar con v5 directamente o sea quería hacer cuando quería narrar quería estaba a un punto de empezar una y tal lo iba a hacer en v20 en el dato oscura y todo eso pero salió v5 lo empecé a leer y cuando lo empecé a leer dije esto no lo va a narrar nadie pero yo quiero jugar esto entonces empecé a narrar yo y un poquito por ahí me vino yo lo que encuentro de v5 aparte de que el sistema está más simplificado y es más no friendly por así decirlo o sea le va a entrar mejor a alguien que no venga de lo clásico yo lo que encuentro acá aparte que han simplificado muchas cosas es que han vuelto a lo que trataba de ser antes vampiro y que dejó de serlo por algún motivo que empezaron a meter meta trama y lore y lore y lore y antiguos y su puta madre cuando se supone que el juego iba de horror personal y ahora con el sistema este de ansia y estas mierdas es te levantas al igual te cargas a alguien y se te hacen las tramas solas o sea para jugar sandbox es lo mejor del mundo porque si tienes un mínimo de talento para improvisar que gracias a agustín a pagliacci o como se llame ahora a saint germain o como coño se llame a bush vale o sea que me arrepentí una partida en la sesión 2 a partir de ahí aprendí a improvisar y no escribir absolutamente nada y entonces qué cosa que agradezco mucho porque si no llegase por eso a lo seguiría todavía con cinco folios por posesión y ahora con tres líneas ya me vale y es eso con una simple alimentación de mierda que sale mal ya está ya la has liado y la trama principal no le importa a nadie sino el cadáver que tienes en el baño de ese bar cutre al que has entrado y todo el mundo te ha visto entrar porque casualmente eres una influencia famosa a ver como como lo solventamos a mí por eso me gusta eso y porque los unos no restan los putos unos no resta su puta madre y es que creo que tiene razón en que v5 intentó sí o sí volver al origen al menos eso es lo que siempre he leído que era como su filosofía pero en este sentido yo es que siempre he pensado que al menos he intentado seguir esa filosofía lo que pasa que lo he hecho de otra manera no no con las normas pero por ejemplo cuando me viene un jugador diciendo no o yo quiero un personaje que va a ser la polla digo esto vampiro no no vas a ser la polla este es un mundo injusto de base que te va a ir todo mal que tú vas a dar gracias por sobrevivir una noche en el elicio y vas a decir no quiero volver al elicio te van a decir vas a ir al elicio porque te lo ordeno yo y un poco de es verdad que tienes que hacer más trabajo como máster en el sentido de tienes que hacerle entender al jugador a que se está jugando pero si llegas y encuentras un buen grupo o una persona abierta la mente puedes jugar yo creo bastante bien a ese a ese horror personal como la meta trama tampoco le hago ni caso ni nunca le he hecho caso y yo sí que pongo antiguos porque a mí me gusta que haya un poder muy poderoso en la ciudad que haga la sensación de esa injusticia de ese aplastamiento de no es que me vas a hacer caso y no te queda otra y precisamente lucha contra mí pero no vas a poder luchar solo y como esos detallitos me gustan pero algún pastiche que a lo mejor lo ve el la chile pues dice dios mío que has hecho con mi juego no estando al vampiro que yo creé digo es mi vampiro y pero sí que tienes sola razón en que creo que v5 es perfecto para alguien que está empezando que nunca juega vampiro y quiere un rollo nuevo ambiente digo que mi rollo de partidas no son de mucho improvisar hay una parte improvisación obviamente pero es más para mí es importante tener una trama un poco más clara y seguirla yo soy de las que sí que tengo las tramas escritas y propuestas y tal porque una cosa que a mí no es que me obsesione pero es lo que me divierte me gusta que cuando te estoy contando una historia puedes resumirla en lo que yo llamo un mensajito no un mensaje una idea una frase no por ejemplo el rebus mismo era si el fin justifica los medios y todo giraba alrededor de diferentes personajes jugando con esa idea y a ver si el fin justifica los medios y con esa idea pues vas construyendo trabas y vas haciendo cosas entonces puedes improvisar pero es más difícil mantener un estilo de idea de trama de cosas y si no si no tienes una planificación y si hay mucha improvisación pero vamos escenas de odio es mío matado a la persona que hago estoy en el bar esas son siempre un clásico o la que me contraste la de llamo al pitsero me lo como esa fue muy dura esa fue muy dura porque fue un día que dije no voy a solventar las papeletas vas a resolver tú ese marrón porque siempre era una jugadora la que yo quiero mucho es una de mis mejores amigas pero ese día no estaba despierta y yo le dije otra vez este resuelto la papeleta hoy la resuelves tú fue duro porque no se le ocurría como deshacerse de un cadáver y yo va jugando vampiro mucho tiempo pero no no te has abierto el manual nunca y entonces fue darle vueltas y recuerdo que esa esa sesión fue fue difícil con el resto de sesiones ella siempre jugaba bastante bien pero ahí se le cruzó ese cadáver se le quedó atravesado en la garganta esa sangre un día malo lo tiene cualquier día malo un día malo lo tiene cualquier la sombra la sombra y sobre todo los tres meses si se cruzan en mis campañas siempre son los antagonistas no sé por qué por algún motivo eso es discriminación es porque soy salubre verdad putos tres ojos te pierdo en fin hablando de rebus yo diría o al menos a simple vista podría ser quizá tu mayor obra por así decirlo o al menos públicamente no sé si es así fíjate lo que te digo yo veo rebus y la veo hasta un poco mediocre muchas cosas de todavía el tema del online es verdad que el tema del online por ejemplo era más sencillo antes en ese momento que ahora yo creo que robux salió en un buen momento a nivel de cómo estaba el mundillo de youtube porque era había tres partidas de vampiras subido y todas eran de sebastián saben plan no habían muchas partidas con lo cual realmente yo creo que rebus tuvo bastante éxito por la época en la que subió si la subiera ahora no creo que la mira sin casi nadie había muchas cosas muchas torpezas por ejemplo el como diseñaba buscaba imágenes de personajes era un poquito ahora lo miro y digo hay ya turica cosas así pero también el tema de cómo organizaba la ciudad ahora lo hago con mucho más detalle ahora uso el notion por ejemplo me va súper bien pero sí que es verdad que hubo mucha entre comillas suerte con algunas combinaciones de tramas y de jugadores y estuvo guay sobre todo lo que yo recuerdo con mucho cariño era la interacción entre el chat y la gente es decir en el momento del directo hubiera gente en el chat diciendo dios mío lo que va a pasar y era como tener la sensación de estar haciendo una obra de teatro no sólo para los jugadores sino también para terceros que estaban mirando entre ellos tú también en el carácter oa vigente del foro eso me lo llevo muy en mi corazón para nivel de creación de partida no creo que sea mi mejor partida creo que hace un año bueno os empecé una partida en mesa aquí en málaga de sabat porque digo voy a jugar sabat nunca he llevado una partida donde todo sea en sabat y tal y creo que en esa lo vi todo y me salió bastante guay y un poquito lo que me gusta pensar y hasta la gato no hay alcanzando cosas y una cosa que me gusta pensar es que al final siempre vas vas mejorando vas añadiendo cosas vas perfeccionando vas también teniendo más claro lo que te guste lo que no es decir yo debo reconocerte que cuando acabé rebus estaba muy quemada estaba muy cansada acabé rebus un poco es que son muchas sesiones que dices 30 o por ahí 35 32 32 sesiones y estaba quemada también por por cosas que que en el fondo no son culpa de nadie y no puedes controlar pero como narradores como que recaen en ti no la organización de la gente el coincidir todos en un calendario era una época un poco complicada porque empezó a ver gente que no podía quedar yo quería terminar la partida se juntaron muchas cosas como se iban cerrando tramas iba subiendo la frustración en el sentido de que había había tramas que evidentemente se iba a venir que no iban a acabar bien entonces también había que gestionar esa frustración parte de jugadores o incluso mía hubo algunas escenas que me salieron fatal o algunas escenas que me podrían haber salido mejor pero no hubo trabajo en equipo por decirlo así entonces yo acabé muy cansada y necesité un periodo de descanso después de después de rebus y luego vino la pandemia loco no me ayuda a descansar en nada a mí o sea yo entiendo ese sentimiento porque a mí con barcelona me pasó algo parecido o sea y eso que yo lo dividí por temporadas en plan de que de una temporada a la otra pues pasaban tres meses o cuatro o sí digo necesito desconectar pero me acuerdo que a mí la segunda temporada creo que fue ya que es cuando vino también yaome que se unió bueno se unió yaome nos pilló la pandemia y dices o qué bien ahora tienes más tiempo para jugar ya pero yo tenía la cabeza frita o sea yo no estaba acostumbrada a estar narrando cada tres o cuatro días tenía la cabeza frita o sea frita en plan de hostias que no puedo más o sea había días que eran planes no puedo me duele la cabeza no puedo más y eso que la gran mayoría porque tuve mucha suerte con el grupo tanto john como agustín como como roberto dalina y yaome sea era un grupo que me construía las historias ellos solos y ellos solos a lo mejor en una sola escena se tiraban 45 minutos hablando entre ellos pero discutiendo de cualquier cosa y yo pues bueno palomitas que a mí a mí me gustaba y digo hostia esto es que es roleo puro y duro sin salirse ni una vez del rol y a mí eso me parecía me parecía brillante había mucha gente que decía es que luego no avanza la trama yo es que me da igual o sea quiere decir estoy viendo a gente discutiendo por una gilipollez que luego dos escenas después se lía por culpa de esa discusión o sea me parecía me parecía brillante y por eso o sea yo acabé quemada de esto y quise acabarla o sea podría haberla continuado más pero ya busqué una manera de de acabarla en plan de que hubieran disturbios que en plan de tenéis que acabar con esto y me acuerdo que cuando lo acabé luego salió la caída de londres vi la caída de londres y dije ah pero si es lo mismo que he hecho yo menos sin mitras pero pero es lo mismo es copiado igual que el blue lines el blue lines 2 pero el blue line 2 hot melón tienes ganas la verdad es que se me ha bajado mucho el hype nunca lo he tenido súper alto porque la industria del videojuego está podrida entonces yo soy muy de me fío muy poco de los videojuegos el año en que salen yo me lo suelo comprar uno o dos años después cuando ya han arreglado todos los bugs ya ha bajado el precio ya han sacado los dlc entonces yo suelo bajar mucho las expectativas a ese año posterior y a todo el mundo lo ha jugado me da igual comerme spoilers yo soy más de disfrutar el viaje y ya me ves que el blue lines 1 me ha gustado mucho pero nunca a ver es un juego de culto está muy bien a mí me ha acompañado en mis años de soledad de que nadie me narrara el blue lines fue un sustitutivo muy guay tampoco creo que sea el mejor videojuego del mundo lo que pasa es que tampoco hemos tenido nada con que compararlo en plan aparte del señor christoph romwald que ese juego sí que puede decir que no me gusta el redemption lo siento a los que les encanta el redemption es un matamata terrible de voy a viena vale voy a la casa de éste vale o bajando siete pisos de enemigos voy matando va exterminando la población de vampiros de toda la ciudad que hay como 50 vale voy abajo en el medievo voy abajo llego al boss oye vos dime esta información no quiero para te pego bueno vale te la doy tienes que volver arriba e ir a otro sitio a hacer exactamente lo mismo pero con otros enemigos y otro pues final y tú venga vale y subiendo otra vez para arriba los mismos 50 enemigos que por lo que sea han revivido ese juego es una tortura pero si te ves en la historia por youtube está pañada yo es que me la he visto por youtube dos veces y está guay pero yo lo intenté jugar no hace mucho de 45 meses o por ahí o seis antes de venirme aquí y es que cuando vi que era rollo point and click y lo seguido no pues o sea yo esto no puedo jugar lo intenté se llegue al abrazo y cuando tienes que entrar en un sitio que hay capadocios me parece nada más empezar yo me quedé colgada y a mí me mataron nada más entrar y que me quedé colgada en el post de ese nivel porque había que matarlo con un hueso que encuentra no sé dónde yo tengo un hueso clon no servía de nada era el típico de un juego de dungeons pero con la ambientación de vampiro en el que tienes que optimizar tu personaje para matar y eso me daba mucha pereza yo lo que hice como quería saber la historia del juego me puse en modo god e iba corriendo en plan si hola chicos me vais pegando pero me da igual y iba a los sitios iba al boss decía y y pum y ya iba sin esa filosofía porque yo quería ver la historia luego alguien lo subió youtube y me hizo feliz pero volviendo a lo de bloodlines cuando salga te diré si tengo ganas conozco gente está ahí en el mundillo que me dicen que la historia pinta bien y yo digo bueno mente abierta yo no yo tengo la mente muy cerrada yo le pegué carpetazo a ese juego hace tiempo ya ya no me va a decepcionar porque no espero absolutamente nada estoy muerto por dentro ya cuando vi los trailers cuando vi que el juego era matar y matar y matar dije lo habéis entendido muy bien sí sí esto es me pasó me pasó me vi el tráiler el primero que sacaron hace un montón lo miré y dije vaya mierda de tráiler y ahora hace nada una semana o dos sacaron otro de tráiler y dije es increíble es peor dije cómo puede ser yo por eso te digo de cuando salga lo valoraré a lo mejor hago lo mismo que hice con con otros videojuegos como por ejemplo el swanson me vi el gameplay en youtube porque no tengo tiempo para jugarlo muchas veces y tampoco es un juego que digas me apetece echarle 50 horas este juego generalmente suelo jugar a juegos online con multijugador para aprovechar el tiempo y estar con con coleguitas desde aquí un saludo a la gente pues ya llega un momento en que dices tengo media hora para jugar este videojuego de historia densa no me da la vida entonces me veo el gameplay en youtube como una película larga y me hace más feliz y me ahorro 50 euros también está bien jugárselo por youtube está muy bien a veces que el swanson me lo pasé en su momento pagué la deluxe me consta que no te gustó no digamos que mi final fue bastante jaja o sea yo cuando acabé dije jaja vaya final el de la niña bueno en fin es que todo era un poco a ver o sea spoilers durante 10 segundos o sea a mí la malcabia no me llegó al final el otro se murió también se lo cargó el jesucristo ese y la toreador creo que la mataron los tremer al final porque los tremer vinieron y se quedaron con con toda la ciudad o algo así no me acuerdo o sea fue el final bueno bueno sí final bueno los tremer ganas según para quién el problema que yo tenía con ese juego es que detestaba a todos y cada uno de los personajes el único que mínimamente me caía decente era el ventrub que era normal era al menos una persona normal lo que pasa que había cosas que me sacaban mucho de quicio y era en el sistema por ejemplo que te decían ya de antemano si ibas a fallar o no y a veces te decía no esta opción no la puedes coger porque no tiene suficiente no sé qué déjame intentarlo y ya la cagaré ya me llevaré la respuesta mala y si de hecho ahora con el este nuevo que ha salido que ahora no me saldrá el baldur's gate 3 te dejan probar y tener la opción mala y que te salga un resultado hilarante porque las que haga pero aquí no aquí es simplemente no tienes habilidad pues no puedes es imposible y en plan de pues ok gracias que thank you y luego lo que me repeteó mucho era que el había un viejales que creo que era el primogénito que era tu chiquillo y era en plan de what yo what ya que yo con los primogénitos es una batalla perdida yo en mis partidos yo lo digo a la gente de hay gente que incluso se cree que el tema de los primogénitos es algo democrático que se elige en consenso de vamos a votar el primogénito en nuestro clan y digo vamos a ver vampiro es un juego basado en la injusticia de una sociedad totalmente piramidal a esa y los tres mes tienen razón otra vez pero claro pero en el sentido de d es una cuestión de a ver quién la tiene más fuerte más grande y más larga entonces quién es quién puede mantener el poder y quién pueda aplastar los más y es una constante lucha de tiburones entonces no es nada democrático puede serlo en alguna ciudad muy rara en plan los anarcas aquí somos todos democráticos vale muy bien pero en general no y entonces yo siempre les digo el primogénito es el que podría enfrentarse al príncipe a un gran coste pero podría enfrentarse no lo hace porque prefieren no hacerlo ahora está ahí hay cierto equilibrio de poder y el príncipe es príncipe porque puede mantener esa posición porque puede estar en ese sitio porque puede de momento mantenerse como príncipe y parar los pies a la mayoría y no tiene por qué ser de soya más antiguo puede ser de controlo a toda la policía de la ciudad jaja entonces puede un antiguo un primo puede un primogénito no ser un antiguo por poder puede pero me lo tienes que justificar muy bien y sí que es verdad que en el juego este yo veía al chiquillo y es que mamá me parecía un poco ridículo el señor porque era como muy tengo dinero y es como uuuh tienes dinero señor vans y además es que era muy señor vans tenía la nariz así como como aguileña era como chungo de cara y luego te lo encuentras en una prisión y podías salvarlo y el chiquillo era como por favor ayúdame si te tenía razón en todo voy a hacerte caso ahora creo que lo diálogos perdía contra él era en plan de tío no puede ser que tenga más atributos que yo en todo o sea no mejor eso me parece muy muy absurdo no sé era poco un poco raro lo que es el diseño de vestuario de vampiros no me pareció mal el de swanson y la historia en sí me pareció malo me pareció de hecho de esas de y tú nunca has jugado a vampiro y te introducen a vampiro con este videojuego está guay porque además te meten todo el tema de v5 de la segunda inquisición el tema de la de los antiguos marchando al este estaba guay como introducción igual que el blue lines fue una introducción también para mucha gente para jugar a a vampiro uy me acabo de acordar de una cosa de mi origen en vampiro hace mucho tiempo tú te acuerdas de los minijuegos puntocom si estoy hablando yo tenía 12 13 años esa época de foros y había una página web que se llamaba escalofrío con k escalofrío puntocom y que tenía una sección de vampiros donde había relatos de vampiros que cualquier tipo con con un ordenador podía subir su relato de vampiros la mayoría en una copia de blade o de underwall una de dos o luego había algunos un poquito más elaborados que eran la copia de ello que sé pues ya el drácula clásico pero la mayoría eran en ese rango pero yo me lo leía en pleno con guapo tío en plan así y tenía lo típico de pues minijuegos que no sé qué allí es donde encontré el juego de la piedra en la mara que luego hice el one shot en el vampiro y tal que me moló y tanto sé qué y un día buscando minijuegos digo minijuegos de vampiro a ver qué encuentro tanto sé qué los típicos juegos flash chorra del momento dije a juego vampiro y me salió atención el rincón del vampiro y claro yo le clique a la página web me salió el logo que le que sale tienes que clicarle para entrar en el en la web y en el foro y claro yo le di a clic y digo no estoy entendiendo nada tengo que descargarme un manual donde está el videojuego de vampiro la mascarada no lo encuentro claro yo recuerdo ese primer encuentro con la página del rincón del vampiro que es lo que hizo que años después volviera al rincón del vampiro dijera a este el manual vale 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 si es verdad no podía jugarlo solas era así hasta perdón en la interrupción que me acaba de venir el flash me bajo el manual para jugar a este videojuego y te sale un hecho de 4 y yo ya te digo a mí el swanson me pareció tremenda basura me lo pasé por por acabar con las risas odiaba a todos los personajes menos al galepo calepo como coño se llamara y todo lo demás me caían como los gt y la sección de la niña yo cuando me pusieron a la niña dijo ay no y si me hablas ya que yo lo pensé y dije no ya es que más dije dios mío que además estoy viendo estoy viendo los hilos de la trama por dónde van a ir y además cuando hacen el plot twist es como ah no que puede haber pasado también tengo que decirte el ventre es que era un papucho es decir ese trajecito en plan y esa voz profunda es como vale vas por a ti te perdono la vida tuviste los trajes alternativos los que te daban a la superversión deluxe y luego que porque que porque la industria del videojuego está podrida en plan te doy un traje el del ventre era un traje blanco manchado de sangre en plan con zapatos de estos de piel de cocodrilo o algo así parecía un yakuza o sea en plan de moda de dios lo noté mucho en el juego que digamos que el estilo de ropa vampírico es ecléctico en plan la gente iba vestida muy en plan hipster pero hipster de barcelona del barrio de gracia de decir no tienes mi estilo es una modernidad demasiado fuerte para ti yo guau el tremor hippie con bermudas no gracias yo lo vi dije guau en la capilla deben montarse tremendas rabes tío porque si no no lo explico y la capilla la verdad es que era una zona fumada en plan y si alguien tiene que yo que sé ir al baño como lo hace va saltando pero en fin es como las mansiones y los sitios de resident evil tienen que venir aquí a este laboratorio secreto a trabajar todos los días plan hostia mierda me he dejado las gafas en la cama jode me he dejado el artefacto ese de la estatua con la joyita esa y ahora como entro y no hay ningún lavabo en las mansiones ni nada de bueno la mansión en la parte de arriba así pero abajo no hay ni un puto lavabo en todas las mansiones imagínate tener que ir corriendo en plan por lo menos en la de en la de bloodlines de netchurch que tiene ahí 500.000 malcabian gente loca encerrado en su casa loca dice bueno por lo menos hay varios hay dos pisos creo que son y bueno bueno eso es malcabia no tiene que ir al baño bueno ok pero madre mía el antitribu lo has jugado tú con el mod antitribu no no llegué a jugarlo con el mod antitribu o sea aparte de que te cambian todos los clanes o sea puedes llevar chimis la sombra etcétera vale que yo juego en chimis me lo pasé con chimis que jodido y con la sombra también porque con la sombra es como que estás como más vigilado y cada dos por tres te aparece un cazador en mitad de la calle o sea sales de un sitio y te revientan a flechazos buenos días como el como el gif de american gods no de que la salen 500.000 flechas encima y además o sea le suben un mogollón la dificultad o sea al al chino de del almacén si si no eres zulo no te lo cargas o sea es que es una fumada o sea brutal y hacen cosas muy graciosas como por ejemplo que hay sitios que dejan de ser elíseos como por ejemplo la capilla tremer a la cual yo entré y di cuenta de ese calvo en forma de plan ya ya así que adiós calvito y eso notó ahí un resquemor personal contra el calvito no sé por qué no sé qué habrá pasado no lo sé y había algo que te quería comentar de esto del antitribu y ahora no me acuerdo qué es no me acuerdo qué cojones es así de jugar la mansión malcabian o sea la mansión malcabian la cambian por completo y es una tortura o sea pero una tortura de verdad o sea tienes que entrar por la parte de arriba por un balcón luego entras y hasta la casa al revés está boca abajo la música te taladra la puta cabeza luego entras a una sala que empieza a sonar un teléfono lo coges y te dicen cuatro gilipolleces y se da la vuelta a toda la habitación otra vez y es en plan dios mío quiero salir de aquí ya de una puta vida lo lograron lo lograron lo lograron como hacemos la experiencia malcabian dentro de una mansión malcabian lo en cambio fueron buena gente y en la parte de cuando tienes que ir a buscar a los nosferatos en las cloacas de hollywood te hacen un atajo gracias es que la segunda vez que lo jugué disfruté más esa zona porque ya sabía lo que iba en plan típico bebé venga voy a las cloacas venga ya estoy en la mentalidad pero la primera vez decía esto no se acaba nunca esto es interminable dios mío y además hubo un momento casi al final ya justo antes del boss señora chunga para así decirlo me pasaron dos cosas la primera que la que me perdí me di la vuelta típico de te da la vuelta en un momento dado girando la cámara y empiezas a dar vueltas y dices por dónde he venido dónde estaba él y me di di como 10 minutos de no me encuentro también a mí a veces me pasa que según qué juegos y con qué cámaras me mareo un poco o me da dolor de cabeza entonces a veces la cámara del blue lines me rayaba un poco y tenía como que parar y tal ahí me pasó y ya con el boss menos mal que llevaba una malcabia en la primera vez que lo jugué porque el nivel 4 de alimentación hace daño a distancia porque si no el monstruo me hubiera matado muy fuerte con lo bonito que es dominación con suicidate con la ventruma en plan de suicidate 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 a ti me lo como al último me lo como porque si no después la liamos lo que tiene creo yo es que ha sido siempre muy versátil y el bluens seamos sinceros si ha aguantado tantos años es por la comunidad moder y ha estado ahí desde el minuto uno de que sale un juego roto y lo han arreglado básicamente ha sido el post producción yo creo que eso la historia de ese videojuego es que es un completo no es sólo el juego en sí sino a la comunidad que ha habido después yo creo que es ese cariño que se ha notado luego lo que ha hecho que mucha gente ame el blue lines en plan porque se nota ese cariño en lo que has dicho tú ese mod nuevo del anti tribu que haya historias casi completamente nuevas tramas y misiones casi completamente nuevas que han cogido los sets y ya está quiero decir como se nota ese cariño que además cariño de fricazos que les gusta vampiro y es el único juego realmente completo en el que puedes hacer eso hostias que como no no vas a querer el blue lines no en plan como no le vas a tener por lo menos un poco de cariño es como en tu en tu pasaporte de rolero de vampiro tiene que haber el sello por lo menos una vez has probado el blue lines a jugar un poquito o lo conoces o sabes de su historia o de algo si no suspenso en en rología en clase vampiro pero pero sí pero vamos que yo no estoy esperando para nada también porque es lo típico de aguantar a mi ordenador no tiene pinta de que sea es un doble a no tiene mucha pinta de ser muy duro la verdad pero bueno a saber luego a lo mejor lo optimizan como el culo y aunque tenga unos gráficos de mierda lo metes en tu pc y explota estaba con el expansion también que era como los graficazos eran como muy buenos en en los gameplays pero o en los vídeos de de cinemática pero luego era como tit 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 yo no me acuerdo o sea ya ya era en plan de me dio tanto asco el juego mientras estaba jugando que es que no sé lo he borrado de mi memoria simplemente por el meme de jamás lo volveré a jugar jamás jamás te lo perdonaré es que encima lo pagué enterito o sea es que me dolió mucho me dolió mucho que te pagaste la deducción del luxe tú les pagaste el desayuno y la universidad a esos niños espero que sean ingenieros y que ingenieros científicos de videojuegos quiero que curen algo no sé el cáncer el lo que sea me da igual lo que sea pues dejando un poco al lado ese tema bloodlines voy a hacer la típica pregunta que se le suele hacer a todos los narradores y narradoras del mundo y es que te gusta más jugar o narrar es una pregunta que me cuesta mucho responder porque he jugado muy poco en comparación con todo lo que he narrado en el sentido de y además me pasa una cosa en un sistema y un estilo de narración muy concreto y he tenido muy mala suerte con la mayoría de narradores que he tenido porque han sido todo lo contrario a mí a mi manera de jugar por ejemplo a mí me gusta mucho lo narrativo el combate me divierte un rato pero no mucho a mí me gusta una historia que diga guau no veo los rally raíles pero si hay raíles no me importa mientras la historia sea guay y la historia que me estás contando es chula me da igual que se que haya raíles pero no sé es como que siempre mi estilo de cómo he jugado he tenido mala suerte con los narradores que he tenido y a la mayoría de ellos no hemos casado en estilo no me gusta decir de han sido malos narradores porque había gente en la partida que se lo pasaba bien pero yo no me lo terminaba de pasar bien siempre había un algo que decían termino de ello conectar no termino yo de enganchar y es porque mi estilo creo que es muy concreto a la hora también de jugar pero por suerte me enamoré de una persona que coincide conmigo en muchas cosas entre ellas la manera de la manera de jugar así que jugando con kiri yo diría que 50 y 50 jugando con otras personas me gusta más narrar tú tienes el control y la verdad a ver yo disfruto mucho narrando me gusta mucho contar historias y me lo ha pasado muy bien así que es algo que de hecho ahora ha estado casi casi un año sin narrar nada salvo algún que otro one shot chiquitito y lo echaba de menos en verdad me ha ido bien con un parón el parón más largo que he hecho desde que empecé pero como que ahora que lo estoy medio retomando digo hasta ahí la gusta cómo puedo torturarte sí ahí ahí cómo puedo comerte la humanidad cómo puedo hacerte sufrir un sí dame historia dame drama como como le qué consejos le darías a una persona que quiere empezar a narrar alguien que a lo mejor ha hecho alguna cosilla pero que pues que no tiene tablas que probablemente pues pueda tener miedo o pánico escénico o que suela pensar que le va a salir todo mal spoiler seguramente le va a salir todo mal pero se mejora de todo se sale en qué qué consejos le darías tú a esa persona que se compra ese manual nadie quiere narrarle ese juego y bueno principalmente por ejemplo vampiro o mago o algo de eso aunque no recomiendo empezar por mago no no ni seguir tampoco ya que estamos pero bueno qué le diría esto a esa persona que se compra el juego nadie quiere narrarle y tiene que ponerse a narrar pues a ver yo creo que aquí hay dos cosas a separar una es consejos roleros pensé en plan cómo crear una buena trama que me resulta divertida como crear pnj eso es consejo roleros luego hay consejos personales barra psicológicos lo primero es nadie nace aprendiendo con lo cual búscate jugadores que sean amigos tuyos y te aprecien como persona de manera que no te vayan a putear si lo haces mal sino que te den espacio a crecer porque si hay jugadores que son muy cabrones y narradores que son muy cabrones también entonces búscate gente con la que te sientas cómodo cómoda para para cagarla los colegas de toda la vida sirven y trata de ver qué es lo que te da miedo en el sentido de qué es lo peor que puede pasar en una partida de rol que burras bueno pues es lo que te ha parecido aburrido y en la siguiente vez lo haces mejor que lo peor que puede pasar que te desmonte en la partida porque un jugador hace algo que no esperabas bueno pues aprendes de ello y la próxima vez saldrá mejor todos hemos tenido una primera sesión nefasta mi primera sesión fue nefasta en el sentido de yo la pienso ahora y digo que vergüenza pero todavía hablo con amigos que no jugaron y les sigue encantando en plan ellos lo vivieron también como un nacimiento de una afición y le guardan mucho cariño entonces incluso cuando salen mal las partidas y las haces con alguien con la que te sientes cómodo va a acabar saliendo bien porque echas un rato con amigos a nivel consejos de narración diría una cosa no mires canales de youtube donde te dan muchos consejos de lo que yo roleo así porque siempre suele ser un yo te doy estos consejos como si fueras en tal cátedra pero al final es lo que le sirve a esa persona hay gente que le sirve hacer esquemas a mí me sirve hacer esquemas pero frank y mira somos pareja y pensamos igual en muchas cosas o muy parecido frank necesita escribirlo más hay gente que necesita hacer un montón de pnj y tenerlos detallados con su foto su inscripción su signo del zodíaco su tipo sanguíneo hay gente que lo hace muy detallado y hay gente que dice este ventro carácter gilipollas ya está sabe en plan hay gente que le gusta mucho improvisar hay gente que no con lo cual están bien los consejos roleros si está guay la teoría rolera sobrevalorada también en el sentido de si tú coges los consejos básicos que hay en todo manual de rol miras que son los que te gustan y luego vas jugando y sobre la marcha vas viendo cuál es tu estilo adelante porque yo te puedo decir pues mira no hace esta trama así que conecte tal y tal y tú dices may mía menuda turra yo paso yo quiero una historia sencillita un one shot que me dura tres sesiones y a tomar por culo con lo cual busca tu estilo busca tu estilo ten claro lo que te gusta deja muy claro lo que te gusta cuando empiezas una partida con gente que no conoces y a vivir que son dos días o a no vivir que eres vampiro a no vivir a ver yo normalmente lo que le aconsejo a la gente que no se complique la vida y ya o sea porque lo típico de querer abarcar mucho sabes y empezar a meter todo todo bicho viviente que salga en el libro es en plan para contar una historia divertida o que no pasa y bien no hace falta que haya gárgolas ni magos ni hombres lobos ni gusanos que que vomitan cosas ni nada pon vampiros amén hermana y es vampiro es que al final la gente es como no porque el enemigo va a ser un hombre lobo una bruja tal digo el enemigo puede ser un camión que te atropella porque vas por la calle y no miras y el camión estaba conducido por por otro vampiro yo que esté al final la cosa es para tener razón en que lo sencillo es lo mejor empezar desde abajo es lo mejor el crossover es un pecado en el que caemos todos alguna vez todos hemos pasado por esa fase de mezclarlo todo decir yo mío sólo faltaban humanos porque todo bicho era hemos jugado a la serie está como se llamaba el club lado y bueno el trublar que al final todos eran algo raro menos en el primo del vecino que era un humano normal y corriente el pobre le tocó la lotería mala si todos hemos pasado por la fase de crossover pero yo creo que al final lo sencillo es lo mejor las historias salen más fluidas como tú has dicho antes es más fácil improvisar al y es que en concreto estoy muy en contra del crossover que me vas a contar a mí de crossover y de empezar por crossovers que yo la primera que hice fue por poro y fue un puto crossover de skyrim eso te iba a decir claro el crossover definitivo fue skyrim en plan que lo mezclaba todo claro porque quería hacer vikingos pero no sabía cómo hacerlo dije pues meto skyrim que me lo sé y es que fue la tuve que meter maná y su puta madre o sea horrible es que hiciste un manual entero por tres se me fue la puta olla o sea horrible y eso creo que ya no tengo ni el manual no sé ni dónde está creo que ya no tengo ni el archivo se imagínate de la precio que le tengo ya en plan no quiero volver a ver este archivo no pienso tocar esa mierda en mi puta vida pero bueno algo que yo al menos pienso que se te da estupendamente bien y que a mí es algo que siempre me ha fascinado de ti es esa capacidad que tienes para crear pnj pnj memorables pnj diferentes pnj que además pues les dabas tu toque o bien con sexo o bien con interpretación como cojones creabas esa magia o sea qué pautas seguías para crear esa magia bueno en muchas ocasiones había un gran grado de improvisación por ejemplo el acento argentino de rey no a ver como yo te he dicho al principio a mí lo que me gusta es hacer hacer las historias alrededor de ideas la última partida que hice que es esta de sabat no había una única idea había había varias pero sí que había algunas más principales como troncales de las cuales salían muchas tramas secundarias con esa idea piensas también qué tipo de pnj para encajar con esa con esa trama o qué tipo de trama te apetece a ti jugar como narrador que eso es lo importante de oye a ti que te va a divertir jugar que te apetece entonces piensas un poco por ahí y necesitas a alguien por ejemplo en este caso de la última partida que tenía una una revelación digamos de fe y un poco era era engañada a través de esa revelación hola bowie gracias en medio bien pues pues un poco la idea era de vale pues piensa en un personaje que pudiera encajar y a partir de ahí pues vas creando ideas o a veces simplemente es la idea de un pnj un concepto de pnj que te guste a partir de ahí pues tú tienes una idea un concepto muy en bruto y entonces tienes que pensarlo como si fuera una persona es decir las personas no hacen cosas porque si las personas hacen cosas porque tienen una justificación en su cabeza tienes que buscar un sistema de creencias de spnj que tenga sentido por ejemplo hay un fan favorite que era el grosvenor pues tienes que ponerle un sistema de creencias de por qué hace lo que hace porque tiene la posición social que tiene de dónde viene qué es lo que opina de determinadas cosas muy generales y cuál va a ser su actitud con eso ya tienes unas pautas de interpretación ahí me hice para para esta partida que hice del sabat me hice también improvisé una fichita de pnj donde ponía naturaleza conducta ponía un poquillo tenía algún defecto las disciplinas que tenía entonces eso también ayuda a la interpretación un poco de ver si tiene fortaleza 3 pues no va a ser alguien muy ducho a nivel digamos intelectual sino que está más enfocado el combate entonces le pones una voz un bozarrón le haces una imagen mental de cómo quieres que esa persona se mueva hable y lo intentas interpretar también con la limitación de tienes un rango de voz tienes un aspecto físico concreto y yo por ejemplo como mujer de consciente que no no transmito a la misma intimidación que un señor de 50 años así de alto así de ancho y con músculos que son del tamaño de cabeza pero si pones la voz si pone la foto encima de tu cara un poco y haces una interpretación más o menos acorde la gente más o menos intercierra mucho los ojos va a creer que está metido en personaje y yo creo que básicamente es tener claro que el pnj que has creado tiene que ser una persona tiene que ser alguien con vida propia tiene que ser alguien que contaran de él en un libro o en una película o en una serie o incluso que te contaran de él en la vida real tendría sentido y no haría las cosas porque sí porque muchas veces el porque si me raya mucho el porque el pen en la antagonista está haciendo esto porque malo no que tenga un motivo aunque sea cutre tipo por venganza ya está pues ya le ha dado un motivo ya está ya no es porque si a través de los porque si la interpretación se hace bastante sencilla porque la venganza misma pues si es venganza el personaje siente rabia por lo tanto interpreta rabia y es porque está enamorado y es tímido pues el personaje lleva lo llevas en plan ay no perdona es que yo no sé qué y a partir de ahí y sobre todo es no tener vergüenza eso también ayuda bastante si la verdad que yo empecé también muy en plan de ahí no sé qué y ahora ya pues ya me da igual todo o sea es que al final al final nadie nace sabiendo nadie es actor y nadie lo pretende porque muchas veces hay cosas como como se dice que no lo miro pero ese ese partida de rol que hacen que están no los de ángeles vaina y titán no sé qué que son actores algunos que dices que son actores y les han puesto maquillaje en plan pro y están en un ambiente súper guay claro claro porque les pagan por eso sabes en plan si a mí me pagan por rolear en plan así profesional y la cantidad que les pagan coño pues yo también aprendería interpretación sabes pero pero como es para sobre todo como tú estás roleando para gente que se supone te cae bien y hay confianza pues el estar relajado ayuda mucho a empezar a interpretar y una vez aprendes tu rango a mí por ejemplo me costaba mucho interpretar la rabia porque soy una persona que en toda mi vida he intentado al revés no expresar no exteriorizar mi rabia ya me lo he tratado eso ya la exterior hizo mejor pero pero ya me cago en sus muertos pero me costaba mucho hacer escenas con personajes bruja que se enfadaban porque me costaba mucho romper esa barrera de exteriorizar el cabreo de exteriorizar el enfado es consciente lo sabes pues yo lo que me hice fue pensar vale cuando alguien se enfada cuáles son los gestos que hace cuál es la manera que tiene ok cuando alguien se enfada frases cortas alguien se enfada tono elevado de voz cuando alguien se enfada corta a la otra persona y no le deja hablar cuando alguien se enfada respira fuerte sabe como indicaciones de la exteriorización emocional las apuntas y entonces como que vas haciendo interpretaciones en ese sentido y poco a poco vas pillando su altura igual que con el llanto no pues cuando alguien está triste y llora que hace pues solloza obviamente hace este sabes como el coger aire con cuando cuando a veces está pasado de que te has aguantado las ganas de llorar y te duele un montón la garganta que entonces hablas un poquito así un poco con la voz cortada pues vas recordando sus propias emociones físicas y las intentas imitar y a veces sobre actuar y yo sobre actúo un montón y soy consciente pues que quiero que el jugador entienda que ese personaje está triste y está medio lloroso entonces yo sobre actúo el hoy no me pides por favor o el miedo sobre actúo la rabia sobre actúo la tristeza porque es fácil entonces que el otro pille porque si entramos en sutilezas no es que le mira con el desprecio el jugador no lo va a pillar el jugador lo mejor está mirando su ficha y comiendo ganchitos no entonces actúa hace un poco el ridículo y ya está y si no te ha salido bien pues ya has pillado un poco que te cueste ese rango bueno pues la siguiente mejor y ya está la música ayuda también a meterte un personaje hablando de bueno iba a decir del tema este de que yo justamente los personajes los pnejotas los hago completamente al revés o sea tú lo pasas en una trama y rodeas la trama de personajes yo hago al revés cojo un pnejota digo a ver qué quiere este pedazo de hijo de puta y entonces hago la trama alrededor de ese personaje yo creo que en el fondo no hay un 100% de una cosa a la otra también creo que una vez tienes un pnejota lo vas usando para más tramas y también creo que incluso tú te puede pasar de tienes una trama y de pronto dices a esta trama le iría bien este pnejota y más o menos lo puedes crear a posteriori con la propia improvisación yo creo que en ese sentido puede haber un 50-50 hablando de pnejotas cuál es tu pnejota favorito cuál es el que más has disfrutado haciendo cuál es tu pnejota fetiche bueno pues no tengo ningún pnejota fetiche en verdad tengo un montón sí que hay algunos que les tengo mucho cariño hay uno que le tengo mucho cariño que era era malísimo en plan es el típico pnejota de chaval de 13 años que pues este es mi personaje pero era de mi primera parte de vampiro y era un pnejota que era una cazadora de vampiros que hay tif pero en el concepto muy absurdo no le busque sentido que odiaba a los vampiros porque era muy muy católico muy cristiana y se dedicaba a cazarlos y llevaba años cazándolos y tal y yo me lo hice porque era un personaje reciclado de un foro es decir había hecho un personaje en un foro el nero de luna creo que se llamaba ahora existe y me había hecho ese personaje y lo reciclé luego en la parte de vampiro que yo eso hago luego bastante reciclo pnejotas o conceptos de de tal y le saqué y lo guardo mucho cariño porque lo recuerdo como el pnejota que primero te hace es que se vuelve un poco el antagonista que todo el mundo le coge cariño en la mesa porque saben que es el malo pero entienden el por qué lo hace y como que le cogí cariño luego grosvenor me hacía mucha gracia la fijación que le pillaron con los venos primero algunos para darle por saco otros para tenerle cariño y que no muriera bowis le me gustaba mucho llevarla porque podía dar por culo bastante en plan en parís había algunos que también aunque no recuerdo ningún pnejota particularmente en plan igual a y en partidas más modernas así que recuerdo algunos pnejotas que me hacían mucha gracia llevar principalmente los que llevan gafas de sol me hace mucha gracia porque también a carrancino vale hace mucha gracia si llevan gafas de sol como un fetiche que tenemos las dos cada uno con sus filias y su fobia gafita de eso y ahí hay pnejotas yo creo que también depende mucho porque por ejemplo hay pnejotas dramáticos a mí me gustan mucho pero por desgracia en la partida o lo mejor no han salido mucho no han tenido mucho juego o no han dado las escenas no han aparecido por lo que sea y tal que lo siento como desaprovechados y lo reutilizó para otras partidas y luego hay pnejotas que son de cachondeíto que digo este va a salir de esas escenas y los cabrones es que aparecen cada dos por tres porque los jugadores quieren volver a ellos porque les divierten y yo me canto pero en general es que he tenido tantos pnejotas que me de cuesta mucho dar una respuesta perdona la turra eso estás para dar la turra el inicio es la turra lo voy a llamar la turra de turrer de turrer que había perdona yo que sí que me acuerdo mucho es el de rock a robo que por desgracia ese volaba muchísimo la niña la niña nos fuera tú también la niña nos fuera tú que hablaba así vamos a ver una película de disney me encanta que luego era una bicha que lo flipas y había cosas que yo a veces yo eso lo digo mucho también a los narradores que empiezan ten en cuenta que está en tu cabeza y para ti es obvio pero hay cosas que tus jugadores no van a pillar y créeme hay jugadores que no pillan las cosas y hay jugadores que las pillan al vuelo entonces hay que leer mucho la habitación y yo me esperaba que todo el mundo pillara de entrada que esa niña era una bicha en plan de una bicha dándose qué pero por lo que sea todo el mundo es que buena que buena la vez y que que baja películas de disney la sirenita tenía que tenía 100 años o 200 no leja de puta y como 200 años tenía la niña tenía el coño negro para barcelona cogí un poco ese concepto de ese personaje lo cogí y la hice más mayor la hice adolescente adolescente enamoradiza que iba detrás de uno de los jugadores que era un toreador el típico toreador estereotipado etonista y tal y la iba detrás de esa todo el rato y me acuerdo que el personaje que llevaba agustín que era en la sombra que era como un cura o algo así a cambio de información le pagaba con con obtenebración se le enseñaba a hacer obtenebración y ya veías a la niña de 16 años con obtenebración haciendo gilipolleces por la calle con la terminación porque le hacía gracia esto es que al final ya te digo también también pasa una cosa y es que a mí me pasa mucho yo no suelo mirar partidas de otras personas a veces he visto algunas partidas por ejemplo he visto trocitos de las tuyas o trocitos de las que hacían antilla y cosas así sobre todo me paso saludo chicos pasaoslo muy bien pero te digo que la única partida entera que he visto creo que fue alguna que pilla en directo ni de refilón pero y alguna de sebas me la puse muy de fondo a mí me cuesta mucho ver partidas de otras personas no porque tal sino porque no conecto en el sentido de yo entiendo que si tú eres el jugador tú estás ahí dentro estás en la historia y si eres un narrador ya ni te cuento yo cuando veo partidas a mí eso me cuesta mucho porque es como que empiezas a pensar en lo que harías tú o guau y cómo va a ir como que empiezo a pensar a nivel no diré técnico pero como narradora como jugadora tal no termino de verlo como si fuera lo que es que en el fondo lo estás viendo como si fuera una película una serie y claro también como estás viendo la pantalla de youtube ya estás viendo a personas si no hay una imagen y tal me suele me suele costar verlo y alguna partida ha intentado ver un buen ratito la que tú hacías de blue names con como se llamaba con raquel me vi algún algún trozo y me pareció muy guay de y que pase que pasaba saludar alguna vez pero como que al final no terminó de conectar entonces pasa y que tú lo coges mucho cariño un pnj o un pj cuando tú estás jugándolo pero lo mira a una tercera persona o lo cuentas a una tercera persona y esa persona te dice o me me parece soso o me parece nada entonces hay que tener en cuenta que muchas cosas en el rol funcionan con el tiempo cuando el jugador o cuando el narrador ya habéis conectado y ahí hay cierta experiencia emocional y ahí cariño y ha habido varias escenas para los jugadores que tienen miedo a determinado pnj porque se la lía que a veces un pnj al inicio es soso y luego por a base de la repetición de aparecer se vuelve se vuelve guay por ejemplo me acuerdo en rebus creo que fue alexis el típico pnj que nadie le echaba cuenta alexis y qué majo está no sé qué pero cuando empezó con el romance de duina y a ser chungo la gente empezó qué está pasando y qué coño era 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 vario o algo así no me acuerdo yo soy muy pro de coger los clanes básicos y darles un robuero en plan puedes hacer cosas maravillosas con los clanes básicos pero tenía un rollo oscuro o algo así y tenía un rollo oscuro pero era había una meta trama que al final la escarte casi nada más empezar a rebus pero el rollo oscuro que tenía era que él con auspex podía ver un poco la la el alma de la gente o lo que él llamaba el alma de la gente entonces cuando alguien perdía o ganaba humanidad lo veía lo notaba con leves variaciones del auspex y una cuando empezó la partida que recordar que tenía humanidad siete o seis porque empezó así pero cuando la perdió alexis lo notó y era como cómo has podido porque tenía un rollo tenía un rollo un poco particular y era de los que formaban parte de la conspiración sí me acuerdo que era eso que parecía inocente pero luego era más chungo que su puta madre sí vampiro vampiro issues voy a preguntarte por algo que no sé si tú has llegado a tenerlo o si lo has visto y es el tema del bled y sé de lo que lo he visto y sé que cuando he empezado he dicho no vamos a entrar en salseo rolero voy a entrar en salseo rolero a ver el vídeo existe yo lo he vivido alguna vez pero también creo que hay que hay que diferenciar él me lo he pasado muy bien jugando algo o me frustrado mucho jugando algo o he sentido muy intensamente este juego porque las emociones que sentido han sido muy intensas y como que tiene que haber una transición de esas emociones porque las experimentas es decir si no te estás muriendo pero te sientes triste te sientes frustrado te sientes enfadado la emoción está y eso es yo es lo que yo llamo el el sangrado no el bled el no físicamente yo como laura como magda no no he sufrido ningún daño pero a través de un personaje he vivido unas sensaciones emocionales ese bled lo sientes también cuando ves una película que te gusta mucho cuando lees un libro que te encanta cuando cuando conectas emocionalmente con una historia que es ese pic de emociones a quién no le ha pasado de que se está leyendo un libro que le están cantando matan a su personaje favorito y le da el siroco le da el no porque es una emoción lo que pasa es que con el rol además hay una parte activa por por tu parte de participar y tomar decisiones activamente qué pasa creo que también el bled se ha vendido como una especie de sello de calidad y creo que no es decir está guay buscar que se sientan emociones intensas en una partida yo abogo por eso yo quiero que se sientan emociones intensas dentro de un ambiente seguro y dentro de unos parámetros quiero que te frustre pero te frustre divertido quiero que te dé miedo pero te dé miedo divertido como quien vea una película de terror no quiero que te frustre al punto de que te enfadas al punto de nuestra relación sufre por ello que me ha pasado más de una vez algo pasa en la partida hay un bled de el jugador se frustra por algo y la relación se resiente porque hay ese traspaso emocional entonces es algo que es muy difícil de gestionar porque aunque tú hables con un jugador a veces yo siempre lo digo a veces los jugadores no saben lo que quieren y tú como narrador también tienes el trabajo de saber lo que quieres tú lo que no quieres tú lo que te gusta y no te gusta tienes que ser muy asertivo en ese sentido y ahora frank y claro a veces pasa que un jugador me dice no yo quiero una partida súper intensa yo quiero muchas emociones que me aputees todo el rato y digo vale seguro sí 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 vale lo haces y entonces el jugador se da cuenta de que en realidad no quería eso pero no lo quiere decir en voz alta porque es como en realidad soy un jugador de mierda soy en realidad muy malo no es que en realidad no sé jugar y es como eso pasa y tú le tienes que ir a jugar y decir no está mal baja la intensidad no te preocupes busquemos un punto intermedio no eres menos no eres más malo ni nada no es peor jugador por esto pero por eso te digo que a veces el bleed también es por no querer reconocer lo que realmente te gusta y yo es que me estoy podrida de decir los jugadores pero dime qué es lo que quieres jugar realmente lo que realmente te apetece dímelo o yo quiero hacer esto para como un reto no no cuidado porque luego eso sale mal en vampiro eso sale regular y claro yo sí que tengo la sensación de que hay personas y narradores que dicen no yo he conseguido hacer llorar mucho a mis jugadores como yo no lo veo como algo bueno hacer llorar a la gente yo lo veo como algo negativo en plan en serio has hecho llorar a una persona adulta con una historia le has hecho plan que ha pasado es una persona que llora fácil en plan se emociona con todo pero porque porque has generado este ambiente negativo desde de forzar a alguien a una reacción física en un jueguito sabes en plan no me parece mal que en un momento de súper emoción se te caigan unas lágrimas pero llevarlo como una medalla me parece un poco particular porque también ya o tienes mucha confianza con esa persona o hacerles pasar un mal rato así no sé yo sabe en plan entonces sobre todo yo he visto el fenómeno bleed mucho en vivos no porque en estos vivos se vive muy intensamente en estos vivos nórdicos y a mí me dan un poco de pereza yo si quiero jugar no quiero luego tener que ir a la terapia por favor porque ya suficientes cosas he vivido en mi vida relativamente malas y de emociones alas de que haya juicio por medio de que haya situaciones intensas en mi jueguito y yo quiero emociones de montaña rusa de ver una peli de terror me suena montaña rusa hoy que miedo a la gravedad pero ya está no no de siento una tristeza intensa y siento que mis amigos no me quieren por culpa de una partida de rol gestionarlo es muy difícil por eso con los años también vas viendo por dónde va la gente porque lo que dicen de que roleando se conoce a la gente roleando se conoce mucho a las personas te das cuenta de quién es realmente más asertivo de quién es más inseguro de quién no tiene claro lo que quiere quién es más dominante sobre otros entonces tú ya vas viendo por dónde van a ir las cosas y ahí vas midiendo un poco la cuestión y a veces hay escenas intensas que yo he rebajado o no o he querido no hacer porque tenía la sensación que esa persona no se la iba a tomar bien aunque me jurara y perjura de que sí y la mayoría de veces he tenido razón en otras pues la cagas ves que la persona pues se ha enfadado se ha frustrado intenta gestionarlo a ver cómo lidiar con ese blitz es muy difícil es muy difícil gestionarlo y que salga bien la gente que lo busca activamente yo no diría una red flag porque se encuentra en su grupo y les gusta para adelante hay gente que le gustan los azotes en el bdsm cada uno yo te diría que cuidado con el blitz porque buscar ese tipo de emociones y además en vampiro las emociones son siempre tirando negativas cuidado con buscarlo buscar emociones perfecto buscar súper emociones súper negativas al punto de reacción física no por favor y aquí la turra pues levanto la red flag porque a mí me puto flipa el blitz y lo busco activamente o sea me encanta sufrir a ti te gustan los azotes ya 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 cosas que pasan cosas que pasan no a ver es decir que por ejemplo uno de los motivos por el que la sebastián me gusta tanto es porque consiguió coger mi personaje y hacerme una historia y tal que era de romance en ese momento o sea la historia básica de ese personaje era el puñetero romance ya no tenía nada más más básico que eso y en ese momento me acuerdo que era un momento en mi vida muy jodido pero mucho o sea yo sufría por todas partes por problemas de identidad de auto percepción tenía mucha rabia dentro de mí o sea sufría de desamor o sea me sentía completamente sola en ese momento o sea pese a que bueno ya sabes un poco lo que había no pero que hostia y a mí eso ese personaje me ayudó mucho me ayudó en general a rebajar un poco la mierda que tenía yo dentro y a escupir y a vomitar todo dejarlo ahí y luego ya pues sabes es como no sé a mí para mí eso fue terapéutico sé que está mal dicho pero a mí o sea a mí me ayudó muchísimo puede serlo puede serlo es decir en ese sentido a veces en el fondo sabes lo que pasa que creo que pasó que pudiste experimentar esas emociones en un ambiente seguro fuera de la situación de mierda en la que no podías cambiar nada podía tener cierto control de la situación y en cierto modo era explorarlo era era hurgar la herida ver dónde estaba el bus toquetearlo y a lo mejor eran cosas que emocionalmente pues tampoco te podías permitir en tu día a día digamos hacer de manera regular no podías estar todos los días pensando en ello constantemente pero en el momento de la partida ayudaba a sacar cosas el rol puede ser terapéutico en ese sentido igual que hay personas que han ido a un teatro han visto una obra y se han dado cuenta de que ya no querían a su marido sabes en plan a decir el arte que no es morir de frío el arte nos ayuda a expresar la emoción entonces yo sí que busco emoción lo que pasa es yo no me fío yo es que no me fío de la gente ya que no me fío de casi nadie en el sentido de yo no me fío de yo no me fío de que todas las personas que hay una mesa estén en su mejor momento luego de madurez emocional como para gestionar el blitz posterior y prefiero no entrar en el blitz también creo que hay épocas en las cuales el blitz es más fácil adolescencia en el sentido de adolescente en mis roles eran súper intensos eran súper dramáticos típica historia de de trasfondo de toda mi familia ha muerto mi padre era el mayor enemigo número uno del reino me metieron 20 años en una prisión donde sufrí tortura soy la hija elegida de no sé quién pero me odian todos lo típico de te pones el peor caso el peor personaje y un poco porque te permite explorar esas emociones que en tu día a día no puedes pero yo creo que el blitz más que el que el blitz sea peligroso voy a corregirme porque tiene razón creo que lo peligroso es el que se promociona con blitz el que dice no en mi partida vas a sufrir y vas a llorar y a mí esos son los que yo creo de porque a mí a mí me ponen a la defensiva también es verdad que soy una persona que a mí personalmente no me gusta llorar en público entonces que me digan te voy a hacer llorar digo no no vas a hacerlo en más es muy difícil hacerme llorar y más en público no va a pasar y no quiero que me esfuerces hay gente como que es que les gusta que les que necesitan hacerte llorar y es como al mate yo te diré no estoy sufriéndolo mucho de verdad lo estoy pasando fatal pero no lloro pero hay como esa necesidad de la gente entonces es verdad que tiene razón a veces el blitz mola mucho para sentir esas emociones intensas pero yo tiendo a desconfiar de quien dice el blitz como medalla es que también un poco hay que saber diferenciar o sea hay que poder saber salir de eso o sea que no luego te lo lleves para casa porque si no es como está bien que te abras que te comas todo el personaje pero cuando se acaba la sesión ya está se acabó yo llegar a llorar no llegar a llorar estuve a punto en una partida de drácula dosier de iberican gamer que es un narrador que es el próximo que va a venir el próximo invitado que viene el martes que viene si no me equivoco que era porque en la última sesión mataron a mi hermano gemelo el cual también era mi amante chiches intensifáis quien lo entienda quien lo entienda que lo quiera entender ya está y fue y porque además era se suponía que era un penejota pero al final acabó cogiendo como camión otro personaje otro jugador y lo hizo muy bien y a mí lo que me dijo antes de morir a mí me rompió o sea por completo encima llevaba el típico personaje de mierda que era como un atoreador pero no lo era o sea era humana hostia o sea me acuerdo que me rompió mil pedazos y joder me quedé a congoja o sea no podía ni hablar yo qué cabrón o sea cómo lo has conseguido para este personaje de mierda que te cagas pues te voy a hacer una última pregunta ya te voy a dejar en paz para que sigas con tu vida con tus quehaceres con tus quehaceres de que sea lo que hagas en tus maléficos momentos hablando de maléficos momentos cuáles son qué bellísimos qué bellísimas experiencias o qué con qué bellísima experiencia te quedas del rol aparte de conocerme a mí que esa es otra eso ya lo sabemos pero otra que se puede a ver yo es verdad le tengo mucho cariño a la gente que he conocido a través del rol aunque también el rol ha ido como con oleadas de conocer gente porque era típica a entrar en un sitio en una asociación y conoces a 20 personas te vas de la asociación y ya pierdes el contacto estás en web vampiro conoces a mucha gente te vas de web vampiro hay menos contacto en el fondo vas conociendo gente y hay algunos con los que mantiense contacto por ejemplo contigo pero claro y también me mudé a barcelona tú también y al final pues vas manteniendo el contacto con algunas personas como puedes entonces es verdad que lo mejor que siempre te da el rol es las experiencias personales luego no yo si me tuviera que quedar con una experiencia yo diría que fue el conclave de tinieblas porque fue además mi inicio por así decirlo en web vampiro y en crónicas nocturnas aunque tuvo muchas partes oscuras por así decirlo tuvo mucho blitz y porque a ver no evidentemente el organizar algo siempre tiene roces siempre hay complicaciones siempre hay esta talla de camiseta no la mía o hay es que yo quiero una habitación doble no triple yo bueno pero yo soy no me pongas verdura a la hora de comer yo porque no eres alérgico no es que no me gusta yo la madre que te pongo en fin cosas así pero es verdad que la experiencia del conclave de tinieblas yo me la guardo con muchísimo cariño porque fue no empecé a salir con frank realmente fue un momento de mi vida en el que me di cuenta de que mi vida era muy gris no me gustaba y que tenía que hacer un cambio y yo creo que fue ese fin de semana del conclave de tinieblas de decir hostia no me gusta mi vida porque he visto lo que quiero que sea o al menos la dirección en la que quiero que vaya y no fue no fue porque el rol en vivo fuera espectacular o porque el evento en sí mismo fuera game changing sino por la gente sino decir hostia yo quiero relaciones así relaciones como más de verdad y que un poco se me valore más en los sitios en los que estoy y es verdad en ese momento de mi vida no estaba bien estaba con en muchas movidas personales y fue a raíz del conclave que un poquito me metí en de verdad en web vampiro que conocí a frank o empecé a salir con frank ya empecé a viajar a madrid conocí más gente y a partir de ahí fue una fue una rueda de cosas que me ha traído cosas muy bonitas como por ejemplo conocer a gente maravillosa a ti conocí también a gran sino va conocía más gente a la urgana también la conocí también a través del rol a toda la gente de que conocí a través de web vampiro por hacer las entrevistas bien en general es eso el rol me ha dado muchas muchas cosas pero yo creo que todo empezó toda esta explosión de un cambio vital tremendo fue a raíz del conclave tinieblas así que me quedaría con eso nos quedamos con ese momento feliz y supongo que va un todo todo un poco por que quizá llega un punto que te acostumbras a las cosas malas que tienes lo tomas como normal y luego de repente empiezas a ver que hay otros sitios y que hay otras cosas y dices hostia hostia que se puede salir de ahí total hay para para que no lo entiendan que yo hablaba del conclave tinieblas con mucha seguridad pensando que todo el mundo sabe lo que es pero resumidamente fue un fin de semana que hicimos 22 no asociaciones dos grupos de frikis que éramos literalmente cuatro gatos montamos un fin de semana en toledo de hecho tengo la foto ahí esto de aquí desde ese fin de semana de toledo y estaba muy casemir estaba victoria rey estaba y obviamente estaba tan car creo que estaba también quien más estaba de web vampiro y me acuerdo ya es que ha pasado también mucho tiempo y no mantener el contacto con todo el mundo puede ser que fija y arcian también estaba de verdad es verdad de verdad pero fueron carcian y vivir fueron de ultimísima hora o en fin que hubo mucha gente la que tengo mucho cariño también y y sobre todo lo que tú dices no de cuando cuando hay un evento muy muy triste en tu vida es como te das cuenta pero cuando es algo progresivo cuando simplemente vas aceptando circunstancias negativas en tu vida vuelves como gris no sabes que estás triste pero no estás bien pero tampoco sabes identificarlo claramente sabes como una nebulosa de tristeza y yo tenía amigos en esa época yo tenía pareja en esa época no es que estuviera sola pero no me sentía muy sola y entonces y de hecho tuvo una crisis unos meses antes del conclave de muy patético esto pero jugando un videojuego dije yo quiero tener amigos así y cosas en plan típico videojuego tipo de tipo dragon he hecho o como se dice más efecto que tiene relaciones de esto no le ha gustado a tal personaje y yo pensé joder tío yo quiero un grupo de amigos así de guay sabes que ven conmigo a matar cosas y era un poco un ecos de no estar bien pero no saber identificar el punto y el conclave fue un eso que organizamos ese fin de semana en un castillo en toledo y había charlas y actividades frikis pero sobre todo todo girado alrededor de un rol en vivo entonces fue montar todo ese fin de semana y claro conoce como decía a fran y aquí iría acuerdo también y tal historia muy a casimir en el contexto de la organización de todo esto y es que además nos vimos unas semanas antes del conclave en barcelona en una casa que yo tenía por ahí y estuvimos unos días y fue súper guay y luego en el conclave pues como se reafirmó la amistad entonces es eso que realmente ese momento fue un de ok ahora ya sé que estoy triste ahora ya es ahora ya se identificado el sentimiento que tengo tal yo volví a barcelona de ese conclave en plan mi vida es una mierda además en ese día justo en barcelona hacía gris en plan de esos días de no lluvia de barcelona digo pero qué pasa con el clima que me está acompañando me puse a escuchar música de triste de iowa y remember you y cosas así en plan joder no estoy bien y al final luego pues es como que dices vale ok tengo que hacer un cambio en mi vida y lo hice vamos patas arriba lo puse todo y aparte luego recuperé contacto con gente que hacía mucho tiempo con que no hablaba por ejemplo a mi amiga isa con la que llevo siempre mi corazón y recuperé contacto a partir del conclave y poco después de va voy a hablar con ella otra vez y como que fue el inicio de muchísimas cosas así que si el conclave fue muy importante nos quedamos y cerramos con esa experiencia bellísima que bueno que imagino que te ha hecho te han hecho ser lo que eres ahora y que lo que es es pues una bellísima persona de la que siempre guardo un bellísimo recuerdo que siempre pues siempre me ha sabido mal un poco que no hayamos estado más cerca en el tiempo y que pues por cosas por no nos hayamos visto mucho más y que no hayamos jugado más cosas juntas y tal pero bueno la vida es la vida y mientras tú seas feliz yo sea feliz a mi rollo pues ya está lo pasa de vez en cuando haremos a un guanchot por ahí algún día un guanchot chungo en lo que va a haber mucho blitz muchos tremeres que van a morir eso por descontado eso corre de mi cuenta y voy a hacer un salubri un salubri mata tremeres ahí está y nada pues muchas gracias por haberte ofrecido a muchas gracias tú por invitarme y que eso que ha sido un placer y que espero que la gente que lo vea con el tiempo en youtube y tal pues y la gente que ha estado por aquí como lleve como raquel como el arzobispo de caracas hemos tenido la arzobispo de caracas aquí o sea ojo cuidado sabes y mucha más gente ha venido irisien también mister león tigre oscuro vampiro etcétera etcétera hay mucha más gente que ya no sé mucha gente ha venido mucha gente de famosa ahora así que nada un saludo muchas gracias a ti por venir muchas gracias a la gente que se ha pasado por el stream y a la gente que lo vea próximamente en en el canal de youtube y nada os voy a dejar con friki betusto que está haciendo una partida de rol de las benéficas del evento este error por valencia así que pasos por ahí y saludar y si queréis donar pues donar a la causa que no va a hacer daño a nadie así que nada muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima chau chau que vaya bien chau y Gracias.